Los dos, él y su instrumento, con el tiempo se convierten en uno y eso parece que es una señal de identidad, pero para nosotros es una alegría darle la bienvenida a Barbé, decirle bienvenido a casa. Bueno, muchas gracias, gracias por invitarme, buen día a todos. Esto no es Florida, pero es como si fuera, ¿verdad? Al lado de tus últimos meses, ¿dónde has estado? Bueno, últimamente estuve dos meses en Berlín, estuve perfeccionándome y estuve tocando la Filharmonía de Berlín. Estuve junto a la Orquesta Joven de la Filharmonía de Berlín y bueno, una gran experiencia para mí haber estado allá. Cuando yo les digo los dos, les digo que vino él y su instrumento que tenemos aquí en nuestra tarima. Miren qué hermosura, el destello ya nos hace reconocer un instrumento bellísimo. Bueno, ¿y cómo empezó tu romance con estos vientos? Bueno, increíblemente, mi mamá un día me dice, mira, se abrió convocatoria para la Orquesta Juvenil de Florida, Infantil Juvenil de Florida. Bueno, vamos, me anoto. Cuestión que voy, me dicen, no hay más para otros instrumentos, pero tenés cara de cornista. Tengo cara de cornista, que ese era un corno, decía yo. Bueno, voy a mi casa, me fijo en internet, un corno, que ese, bueno, parece que está lindo. ¿Y vos qué tocabas hasta ese momento? No, no, no tocaba. ¿Con qué instrumento te sentías? Nada. ¿Nada? No tenía nada que ver con música. Ni guitarreada de los asados así, de las chorizadas y nada, nada. Mi primer instrumento fue el corno. Bien. Tenías cara de cornista. Tenía cara de cornista. Al final era de razón. Tenía cara de cornista. ¿Quién te lo dijo? Germán Croveto, mi profesor, que fue el que me formó, y le mando un saludo grande. Y me dijo, tenés cara de cornista. ¿Y él es cornista también? Él es cornista también. Claro, dijo, este es uno de los míos. Claro. Lo quiero para mí porque quiero que aprenda, aprenda, perdón, lo que a mí me da tantas satisfacciones. Totalmente, totalmente. Y hoy en día es mi mayor satisfacción. Bueno, además de ser un instrumento muy bello, requiere una cantidad de destrezas físicas que de a poco hay que ir perfeccionando, ¿verdad? Sabemos lo de la boca y la trompeta, pero sabemos menos de cómo hay que manejar el aparato respiratorio, cómo hay que utilizar los dedos para el corno. Bueno, mirá, es casi similar a la trompeta porque es la misma, tenés que desarrollar musculatura, digamos, facial. Y bueno, después ejercicios con el aire, ejercicios para respiración y cómo aguantar, digamos, dos horas tocando el instrumento sin un descanso, digamos, en el medio. Entonces, bueno, es una serie de clases, digamos, que tenés solo trabajando con el aire, trabajando con lo que es la embocadura. Y bueno, después de ahí pasás a lo que es el instrumento. Bien. Después de toda esa etapa, empezás a disfrutarlo. Es como que tenés que preparar el físico para algo que te dicen que te va a gustar, pero todavía no lo sabes muy bien. Hasta que te convertís en alguien que realmente logra sacar música de lo que en un primer momento fue un esfuerzo físico. Y sí, porque en comienzo decís, bueno, ¿será lo que yo quiero? Porque me tienen acá haciendo ejercicios de respiración, ejercicios de musculatura. Yo quiero tocar, quiero, dame el instrumento que toco. Claro. Y después, cuando empezás con el instrumento, te das cuenta que sí, que es maravilloso, es lo que realmente querés. Nuestro invitado acaba de llegar, es obviamente una persona muy joven, por lo tanto lo hace una promesa como músico. Si bien ya tiene algo para mostrar y mucho consolidado, sabemos que tiene además una enorme carrera por delante. Vamos a hacer una presentación formal y seguimos conversando con los dos. Por ahora, hablando solo con él, pero con el socio presente. Hace 20 años, nacía en Florida Luis Ignacio, hijo de Luján Espinosa y Luis Barbé, hermano menor de Lucía, Noelia, Sebastián y Santiago. No tuvo contacto específico con el mundo de la música hasta que en 2012, mientras cursaba secundaria en el Liceo 1 de Florida, ingresó en el sistema de coros y orquestas juveniles e infantiles. Allí necesitaban a alguien que tocara el corno y le vieron a Luis Cara de Cornista, por lo que le entregaron el instrumento y tuvo que aprender a tocarlo. En 2013 ingresó a la Orquesta Juvenil del Sodre, lo que le permitió tocar con la Sinfónica del Sodre, la Filarmónica y la Sinfónica de Montevideo. A esa altura, Ignacio viajaba cada 15 días a Buenos Aires para tomar clases y su profesor le aconsejó que se presentara a un concurso que se iba a abrir en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Fue seleccionado entre 24 postulantes. Tuvo que optar entre continuar la carrera de abogacía que acababa de comenzar o dedicarse de lleno a la música. Optó por la segunda opción y en 2016 comenzó a estudiar en el Colón, donde se graduó y fue invitado a tocar con su orquesta estable la Filarmónica de Buenos Aires y la Sinfónica Nacional Argentina. Tras ser aceptado en clases magistrales con los mejores cornistas del mundo, se planteó ser aceptado en Alemania, la Meca de la Música Clásica, donde audicionó en Berlín junto a otros 150 músicos de todo el planeta. El floridense quedó entre los seis mejores, siendo solista en la Filarmónica Juvenil de la capital alemana. tocó con los mejores del mundo, superándose en todo momento, ensayando hasta 12 horas para cada concierto. El próximo paso de Luis es la Universidad en Berlín. Aprender el idioma y seguir de gira por el mundo tocando el corno, ese instrumento que todas las orquestas necesitan y que pocos son capaces de ejecutar. ¡Qué linda presentación! Me alegro que le haya gustado. Muy linda. ¿Faltó algo? No, completita. ¿Y algo para corregir? No, la verdad que estaba muy bien, muy bien. Entramos como con una fanfarria, ¿no? Sí. A toque de corno, justamente. Mi familia la debe conocer muy bien, porque es lo que estudio bien para todos los concursos. Eso ya lo tienen de memoria. Claro, mis padres van tarareando y digo, ¿de dónde? Ah, claro. ¿De dónde? De escucharme. Claro, me voy de vacaciones con el corno. Estoy un mes de vacaciones, todos en la playa, yo tocando el corno. Bien. Contame, ¿tenés un corno amigo? ¿Es divertido? Es muy divertido, la verdad que es muy amistoso, es el amor de mi vida. Bien, perfecto. Yo sé que en Montevideo, en edificios de apartamentos, la gente cuando va a alquilar o comprar pregunta, ¿el señor de al lado tiene hijo violinista? Y eso a veces logra abaratar el precio, de la compra o del alquiler, porque es un instrumento que el ensayo le significa una rutina que a veces lleva horas y que para el que no es músico y tampoco quiere estar en sintonía es casi una tortura. Lo mismo pasa con el baterista, no tanto por la reiteración, sino porque a veces el escándalo se vuelve mucho. ¿Qué pasa con el corno? ¿Es más fácil? No. No, 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 al contrario. No, peor. Saco el corno y ya, tuc, 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 me están golpeando la puerta. Bueno, tengo que parar de tocar. Lo mismo que cuando vas a un hotel o algo, que tenés que, claro, vuelvo a lo mismo. Es como hacer ejercicio, no podés parar de tocar, digamos, porque la musculatura se pierde. Claro. Entonces tenés que estar diariamente trabajando con la musculatura, trabajando para no perder esa fuerza, digamos, que tenemos al momento de tocar. ¿Qué músculos son importantes? Los intercostales. Los intercostales y más que nada, esto lo tenés que tener firme, digamos, para... Vos has visto fotos de Satchmo, ¿no? Sí, sí. Viste lo que era esa bocota en esa trompeta. Increíble. Y lo que vos decías, este tipo nació para este instrumento. Pero toda esta musculatura, entonces también hay que fortalecerla. Sí, sí, es lo que uno tiene que trabajar más. Es esto para que no te canse en el medio de un concierto, digamos, y para no lastimarte, porque te podés terminar lastimado y dejar de tocar por un error muscular. Podés lesionarte tus músculos y poder quedar por lo pronto fuera de circulación un tiempo hasta que te recuperes. Sí, o quizás no lo vea a tocar. Ajá. Eso sería muy grave. Sí. O sea que sos el sobrino molesto. Cuando llegas a una fiesta con... Ya, bueno. Claro. Un huésped que los hoteles no quieren tener. No, para nada. ¿Dónde quiere una habitación? Lejos. Mándalo a la última que haya. Sin embargo, lo lleva con una enorme alegría y parece realmente muy feliz. ¿Cuánto hace que empezó esta historia hoy con 20 años? Bueno, en 2012 comenzó la historia en la Orquesta Juvenil de Florida. Vertiginoso, ¿eh? ¿Quién iba a decir? Claro, uno se detiene a pensar ahora. ¿Y qué pensaba yo en el 2012? Si me veía con un instrumento, si me veía viajando por el mundo. Es más, a mí me encanta viajar. Es una de las cosas que fascino. Yo quería... Digo, bueno, voy a hacer... Toda mi vida le decía a mis padres, voy a ser embajador. Embajador para viajar por el mundo. Bueno. Claro, por eso pensaba hacer derecho, papá, que relaciones internacionales. Te veías ahí diplomateando. Exactamente. Me encanta la carrera de abogacía. Pero en 2015 tuve que elegir, optar o irme a Argentina y continuar con lo que es la música y digamos exprimir lo que uno tiene o el talento, si se puede llamar, y dejar un poco de lado la abogacía. Dije, bueno, me planteo estos dos años que eran en Buenos Aires, en el Teatro Colón. Digo, si me va mal, vuelvo a Uruguay y continúo mi carrera de abogacía. Al parecer no me fue nada mal y voy a continuar con este... Seguramente que pospusimos un abogado, no digo que lo perdimos, pero nos ganamos un cornista de primera porque se lo ve feliz, porque disfruta, porque está recorriendo mundo, porque está vistiéndola celeste, porque ha llevado la bandera uruguaya tan lejos y de la mejor manera y porque piensa seguir haciéndolo. Mirá vos, desde la Piedra Alta sale la bandera uruguaya a recorrer el mundo sonando a corno. ¡Qué maravilla! Yo tengo unos mensajitos acá, ¿te parece que los escuches? El primero es de Noelia Pais y dice, se me sale el corazón. Mi hermano, te estoy acompañando desde acá y me siento súper orgullosa de vos. Te amo, Noe. Siempre, siempre en la familia, lo que digo yo. La familia y amigos es un pilar importantísimo, digamos, para uno que viaja por todos lados y está lejos, digamos, en un país que hable en el mismo idioma y más que no hable en el mismo idioma, uno necesita ese apoyo incondicional que sabes que con un mensaje, una llamada te pueden alegrar el día porque uno también, más allá de estar tocando, tiene sus bajones, digamos, de que extraña, de que... Claro. Y se plantea, ¿volveré? ¿no volveré? ¿quiero estar cerca de mi familia? Y bueno, tenés que continuar, digamos, con tu carrera y sabés que tarde o temprano los vas a volver a tener, ¿no? Justamente este año, bueno, yo me fui el 25 de diciembre, me fui para Berlín, el primer año nuevo que paso lejos de mi familia era, y me lo replanteé, mil veces, voy, no voy, quiero estar cerca, y después dije, pasé 20 años, año nuevo, junto a mi familia y voy a pasar mil más, entonces, creo que esa oportunidad no la podía perder bajo ningún concepto y sabía que ellos estaban conmigo y que yo estaba acá para ellos. ¿cómo es la Navidad en Berlín? Bueno, increíble, increíble. Nunca te lo hubieras imaginado vivir. Me lo imaginaba en cualquier lado menos en Berlín. Qué bueno, qué lindo. Es más, nosotros con la Orquesta Juan y El del Sol hicimos una gira en 2014 y fuimos a Berlín justamente, yo vivía la ciudad como, bueno, estoy de paseo, estamos tocando, pero nunca me planteé volver, y menos a vivir, a estudiar, siempre era como... ¿Quién vivís? ¿Con otros músicos? No, allá no, 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 vivo solo en un apartamento, o sea, la idea es de irme a vivir ya solo en un apartamento y, bueno, ahora los viajes que he hecho, la administración y la organización, digamos, se encargan de pagar los hoteles, los viajes y eso es la ocasión, me apoyo para poder viajar, digamos. ¿Y de ese en cuando te podés escapar a España y hablar un poquito? Y hablar un poquito de español. Hablar un poquito de español. Comer algunas cositas, vas a la uruguaya, que las hay, y volver. Sin duda, bueno, en Alemania, en Berlina, hay un carrito, 24 horas. Sí, hay un carrito en Alemania que es uruguayo, todo comida uruguaya. ¿Sabemos dónde queda? ¿Te acordás? No, no, no sé, pero te la voy a mandar para... Barrame, mandanos una foto y la queremos poner en Facebook porque se la merecen los dos, él y vos, el uruguayo del carrito. Voy a Claudia Piedra, buena, Amaro, que dice muchas felicidades y muchos éxitos, un gran orgullo, en una hermosa familia. Hablamos de tu madre, ¿no? Esa fue la que te dijo, che, hay inscripciones. Y con qué sintonía, hablemos en ese término justamente, porque no habías tenido ninguna experiencia musical, no eras un cultor de ningún instrumento y sin embargo dijo, ¿sabés qué? ¿Por qué no probás? Sí, nos mandó a todos, a mis amigos, a mi hermana y a mí. Fuimos todos para anotarnos a la sinfónica y al principio yo le decía, pero mamá, no sé, voy a piscina, voy a otra cosa, a una orquesta. Claro, uno tiene la imagen de una orquesta, es de viejo, es a la antigua, pero no, al contrario. Voy a Sol, que dice, qué orgullo, felicitaciones, va a ver a los papis, sí, a nosotros también, Mateus, el Arrayán Ferreira, dice, Florida, donde desde siempre dando grandes frutos, adelante, Erika Gil manda una foto tuya, pero que obtiene de la pantalla de su televisor de la presentación que acabamos de hacer, porque tiene en el ángulo superior una viñeta que dice la mañana en casa. Y estás lindísimo en la foto, la foto es de una nitidez estupenda, muy buena pantalla tiene Erika, dice, desde Florida las felicitaciones a Luis, éxitos, orgullo floridense. Y ya tenemos varias veces compartida esta foto. Qué placer, Luis, te veía al tomar el ómnibus en la puerta de casa en Sarabia y Sarandí y pensaba, qué joven y qué bueno que le guste la música. cuando supe qué tanto te gustaba y qué tan lejos había llegado, orgullo floridense. Beso grande, dice Evangelina Álvarez que firma también este mensaje. Voy a otro que lo manda a Rosa que dice, qué bueno, un joven talentoso. Salute por muchos jóvenes más, dice Rosa García. Vamos a tener que cerrar, yo tengo dos cosas para el final. una foto del carrito que nuestras compañeras de producción han conseguido mientras conversamos, así que podemos ver donde almuerza de vez en cuando nuestro invitado. ¿Es este, compa? Exactamente ese. Exactamente ese. Bueno. Se come muy rico. Mirá qué lindo. Qué lindo. Bueno, desde acá hacemos caudal de este material que las compañeras acaban de obtener. es un material que sacaron del observador. Así que muchas gracias por poder utilizar este material, este reporte gráfico. Y ahora, qué sé yo. A ver, esto, esto es ayudarlo. Él tiene que hacer ejercicio todos los días. Tiene que mantener los músculos en ejercicio permanente. Tiene que estar siempre con el corno. Yo creo que se impone que todo eso lo puede hacer acá. Bueno. Por lo menos un poquitín, un detalle. Empezar un poquito el ejercicio. ¿Hoy ya practicaste? Sí, hoy practiqué. Ah, estás cansado. No, no, podría mostrarles un poco de cómo es. ¿Un toquecito? Sí, cómo no. ¿Un toquecito? A ver qué tal. Vamos a ver. Ahí viene. A ver si pesa. Está en el límite, ¿no? Pesa. Entre ser un objeto de peso y decir yo puedo. Sí. Bueno, por ahora no puedo. A ver, a ver. A ver. A ver, a ver. Gracias. No, por favor. Déjeme felicitar a su maestro, ese que le dijo en un primer momento, tenés cara de cornista, porque ahí, entre él y su mamá, generaron un nuevo nacimiento. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bienvenido a casa. Gracias. Gracias.